bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy voy a platicar contigo sobre algunos detalles de la telenovela vencer la culpa acompáñame a conocer algunos de estos detalles dicho todo esto inicio rápidamente en esta telenovela vencer la culpa podremos ver como julieta desprecia a su padre sabe las verdaderas razones por la cual él se fue cuando ella estaba en el vientre de su madre ahora reconoce que su padre le mintió por fin lo tendrá que aceptar luego de mucha plática ella se va a enterar que su padre no es lo que parece este hombre que regresó para darle la vida de sus sueños para darle lo mejor que ella pudo haber querido en la vida es un mentiroso quería tenerla tanto a ella como a la misma manuela atada a sus pies para en el momento justo no soltarla entonces las cosas están muy mal julieta lo desprecia julieta se entera que él tiene una familia que tiene hijos que no se quiere divorciar pero lorena luego de enterarse de esto gracias a manuela si va a divorciarse lorena y manuela van a hablar se van a reunir manuela está consciente de que lorena existe y que no tienen planes de divorciarse lorena no sabía muy bien quién era manuela no sabía muy bien de julieta pero gracias a manuela manuela le va a abrir los ojos y le va a decir las cosas tal cual como son manuela le dice a lorena que estuvieron juntos hace muchos años atrás pero que ya ella no siente nada y que incluso él le mintió para querer tener algo con ella lorena desenmascarar leonardo con ayuda de manuel y de julieta estas tres se pondrán de acuerdo pero lorena será la persona que lo va a desenmascarar ya que lorena y leandro tuvieron una relación y actualmente siguen casados así que ella es la persona indicada para hacer esto mientras tanto veremos qué pasa en la relación de leandro con la señorita julieta suscríbete para más detalles y si eres fanático de las telenovelas de las estrellas suscríbete con mucho más tiempo para que no te pierdas un solo detalle ya que suelo hablar muchísimo sobre las telenovelas mexicanas sin más nada que agregar me despido